Y sujetos armados provocaron una fuerte movilización policíaca por tierra y aire. Eso en el municipio de Zapopan se tuvo a tres detenidos con armas largas y además droga. Movilización de policías por tierra y aire generó pánico en los habitantes de la colonia Jardines de Guadalupe en Zapopan. Tres sujetos que se encontraban en el cruce de Santo Tomás y abogados se delataron solitos al ver la presencia de uniformados quienes circulaban de manera rutinaria por la zona. Al ver los que estaban muy de cerca comenzaron a correr y los policías se fueron detrás de ellos. Al realizarles una inspección tenían armas calibre 9 milímetros y droga de la conocida como cristal. Con actitud evasiva intentan darse a la huida siendo asegurados. Al momento se están localizando dos armas de fuego así como un poco de sustancia cristalina con las características de la droga conocida como cristal. Se está enlazando con el agente del ministerio público para su puesta a disposición. Los tres detenidos de 20 a 25 años fueron remitidos con un agente del ministerio público para analizar si cuentan con antecedentes penales y deliberen su situación legal. Por este hecho no hubo detonaciones de arma de fuego ni personas lesionadas. Florencia Moreno, Fuerza, Informativa Azteca.